Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí y si ella te cedería su dulzura también. Ahora lo sé, solo pregunto el por qué, como en apenas segundos cuando te vi la cara, te comencé a querer. Y solo tú, antes que llore riendo, antes que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos. Los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos, solo tú. Y después de un tiempo ya pronunciabas mi nombre. Yo a todos se lo contaba, para mí era importante y también...